Saludos amigos, nos encontramos en este momento en lo que es el estadio de fútbol de Jarabacoa. Las informaciones que tengo del ingeniero Lorenzo Cruz, que trabaja en Acero Estrella, ya se iniciaron los trabajos, como podemos ver, por favor, enfoquenme, miren. Estamos trabajando aquí con lo que es la adecuación primero, primero de lo que es del campus en sí. Aquí vemos los equipos, vamos trabajando, lo que es el asunto de la grama ya. Entonces miren, lo que vemos al fondo aquí, lo que tenemos entendido es que en esa parte que ustedes ven ahí, ahí va lo que son las gradas, en esa parte que está ahí, ahí van las gradas, todo esto aquí pertenece al campo. Las informaciones del ingeniero Lorenzo Cruz, esto tiene que estar listo en marzo. Informaciones que tenemos que el presidente viene a Jarabacoa, enfoquenme al equipo que está trabajando en este momento, como pueden ver. Esto es ahora, hoy es lunes, día 2 de noviembre, que conste, pero dejo recuerden mismo. Está trabajando lo que es la... Para comenzar ya a trabajar con lo que es la grama donde va instalado el campus, el campus va en una forma, si me pueden focar por favor, el campus va así, no así como estaba, no, así. Allá va una portería, como pueden ver, va una portería allá. Este reportaje ya gracias a Supermercados Jarabacoa, de mi amigo Merilito. Te encuentra allí todo para comida, su hogar y también quédate en casa, puede ir a consumir. El Supermercados Jarabacoa, precios, servicios y calidad. Así que, comenzamos los reportajes. Saben que siempre yo le he dado seguimiento personalmente a lo que es el estadio de fútbol de Jarabacoa. Esta obra, hay una partida de 10 millones de pesos ya, de parte del contratista de Acero Estrella, Manuel Estrella, y quien va a estar acá aquí en la supervisión del ingeniero Lorenzo Cruz. Así que, deseamos los éxitos. Esto es para Jarabacoa, esto gana Jarabacoa. Esto en ningún partido lo va a hacer ahora el presidente Luis Abinader. Gana Jarabacoa. No es que el PRM ni el PRM, no, no, no. Ganamos todos porque aquí vendremos a caminar, a ejercitarnos, a mirar un partido. En cámara mi esposa, Liliana Hernández, que conté, porque siempre me preguntan. Ah, tú no mencionas a mí. Seguimos. Por favor, terminamos con las imágenes del estadio de fútbol de Jarabacoa. ¡Gracias!